Bienvenidos hermanos, ¿vamos a acompañar? 3 días 2 días 2 días 2 días 2 días 2 días Eso... Espera... Vamos a empezar a caminar por el Zócalo de la Ciudad de México pero quiero contarles algo, de hecho ya estamos arrancando el capítulo es desde el mismo metro de la ciudad, ¿por qué? porque una de las estaciones es Zócalo Tenochtitlán porque la antigua ciudad de Tenochtitlán en México, es donde está actualmente en Zócalo entonces cuando llegan acá, miren con lo que se van a encontrar te dice, Zócalo, plaza central de la Ciudad de México pero de lo que era en el año 1521 la ciudad de Tenochtitlán tenía recinto sagrado de México entre el año 1325 y el año 1521 entonces se puede ver, por ejemplo, el Huey Teocali, que es el templo mayor el templo de Tezcatlipoca, el Gran Basamento, la Casa de las Águilas la Casa de los Jaguares, el Templo Rojo Norte, el Templo Rojo Sur, el Altar Zompatlí, el Altar Adoratorio es Tampón Tlitlas, Cuchil Teot, es muy difícil lograr las palabras Templo de Cátol, Templo del Sol y es todo lo que está acá enumerado de lo que era la ciudad antigua de Tenochtitlán miren la inmensidad de lo que era la ciudad antigua de los Mexicas sería de lo que estaban acá en México antes de que llegaran los españoles a conquistarlos y hoy en día acá en este mismo lugar donde estaba esta ciudad sagrada está ubicado el Zócalo, que es el lugar al que todo el mundo viene a visitar acá a la Ciudad de México y toda esa parte estamos acá dentro del metro entonces fíjense que la historia empieza acá dentro del metro de la ciudad y ahora acá van a ver cómo era el Zócalo de la Plaza Central de México a partir del año 1824 y miren todas las construcciones que había en aquel momento obviamente está el Zócalo de la Llosa del Medio, la Catedral y todos los edificios que van nombrando acá el Gran Palacio del Arzobispado, la Catedral, el Sagrario, el Seminario, la Plaza del Palacio el Mercado del Parián, el Portal de Mercaderes, el Portal de las Flores bueno, todo eso es lo que existía a partir del año 1824 acá y lo ven en esta maqueta o sea, esto es historia pura de la Ciudad de México y la pueden descubrir acá en un metro excelente idea de lo que armaron esto acá en la Ciudad de México y por último, ¿qué tenemos por último acá? ¡Tarán! ¿Cómo es ahora la Ciudad de México? ¡Ah, bien! Sí, México va a decir cualquier cosa ¡Ah! Y esto se te venía a prestar atención se te venía a prestar atención acá está, Plaza Central a partir del año 1900 y también está muy parecida obviamente la cantera va a seguir estando ahí y todos los edificios pero así fue quedando con el Ayuntamiento las escalerillas, la Iglesia de Santa Teresa la primera imprenta de México a partir del año 1900 y es lo que podemos ver hoy cuando sale en la estación acá Zócalo me parece muy buena la idea de que llegue hasta el metro y encontré con todo esto porque con anticipo lo podemos ver después fuera ¡No, lo vamos a ver de verdad! o sea, que ahora no se puede mover porque viene la pata buena se mueve, es como que no te pierdas nada muy bien ¡Malo! hay muchas salidas que están cerradas así que vamos a ver salir por ahí está acá salida por ahí está acá la salida Suprema Corte de Justicia ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué este yo? A ver Suprema Corte de Justicia Suprema Corte de Justicia lo dicen por ahí no sé pero vamos a seguir y para mi buena suerte la inmensidad del Zócalo que empezamos a caminar ahora está la fiesta de las culturas indígenas pueblos y barrios originarios de la ciudad de México la tierra es la madre de todos los pueblos esto no es común, esto no está siempre todo el tiempo hay eventos hay diferentes cosas que se arman acá desde un desfile militar desde algún discurso que da el presidente incluso, bueno, fiestas tradicionales y de todo pero que justo nos encontremos con las fiestas de las culturas indígenas de acá propias de pueblos y barrios originarios de la ciudad de México esto es suerte, esto no es común nos parece siempre hasta hay algo de medicina tradicional miren la inmensidad primero del Zócalo para que vean les voy a ir contando por ejemplo este Zócalo es el segundo más grande en el mundo después de China y es el más grande del mundo de América en sus dimensiones la verdad que es una locura caminar todo el ciudadano es inmenso, es inmenso y es arte y cultura oscura acá, donde estamos caminando lo que vimos en las maquetas recién antes donde, acá estaba Tengostiglán imagínense que acá estaba el imperio y la base de los Mexicas hasta que bueno, llegaron los españoles y decidieron en este mismo lugar como de alguna manera refundar quizás lo que era tu mi reinate y demás así que vamos a empezar a caminar acá hay mucha gente para ver y descubrir bienvenido al Zócalo de la Ciudad de México miren la inmensidad de la bandera mexicana que está siempre flameando acá en el Zócalo en el centro eh del Zócalo 1523 que en todos lados dice pues ahí 1523 primero fue Tengostiglán 1523 Fernán Coartes fundó acá en el centro de Nueva España y demás se pasó a llamar Plaza de Armas o Plaza Mayor todo este lugar y en 1823 se pasó a llamar Plaza de la Constitución que fue el nombre que tienen hoy en día pero que le dicen Zócalo porque le voy a contar a la policía le dicen Zócalo porque se comenzó a erigir se comenzó a construir un monumento y lo que primero le construyeron fue el Zócalo precisamente la base para empezar a hacer un monumento ¿y quedó? el monumento nunca se hizo ¿por qué? la verdad que eso no se habría decidido habría que preguntarle acá a los mexicanos por qué nunca lo construyeron pero eso fue lo que le dio el nombre a Zócalo porque quedó el Zócalo nunca se hizo el monumento bueno no vas a decir lo mismo en mi tutor porque son una gente de todas manejalo así como quieras vamos a aprovechar y vamos a conocer un poco de medicina tradicional acá de México pueden encontrarse de todos ¿vos me podés contar qué es lo que tenés? ¿cómo estás representando? bien aquí un guerrero jaguar un guerrero jaguar ¿eso era en Tenochtitlán? si impresionante hermano gracias muy bien hecho muy bien representado gracias miren toda la medicina que pueden ir a encontrar y todas las técnicas wow miren eso ahí están haciendo una especie de limpieza se curen pachos, sustos, se hacen limpias armonización del campo energético levantamiento de sombra wow acá masajes miren eso sanación con rosas abuelita Amalia de Xochimilco por acá también medicina tradicional Angelina Villanueva son todas personas que curan a través de diferentes técnicas y diferentes formas que vienen desde distintos lugares casa de salud Wit Wit Sit Sit Land que difícil que es pronunciar miren acá otra limpia y armonización todo tipo de cremas también que venden oh miren esto medicina tradicional es limpieza de oídos el humito va bajando entra por el conducto auditivo derrite toda la cerilla que tenemos y al final queda atrapado hace un efecto de vacío y queda atrapado en la base del cone ah y acá va saliendo todo wow la prueba de que funciona tal cual si muchísimas gracias muy amable en la base de 50 metros creo que crucé unas 20 técnicas de curación sanación y todo tipo de técnicas que utilizan acá en México me encanta estamos en la parte ahora de gastronomía es inmenso el lugar o sea es interminable le repito es como si estuviese todo México el país completo con su cultura con su arte con su gastronomía acá en el Zócalo es algo muy común de que lo utilicen a este lugar por la inmensidad que tiene para venir a hacer todo este tipo de eventos pero justo que sea específico de todo esto que lo vengo comentando hace que el video de que se tenga que hablar del Zócalo específicamente te lleva a que hable de la cultura mexicana en su totalidad pero a todo eso lo vamos a dejar para un próximo capítulo donde vamos a hablar exclusivamente de toda la gastronomía que se puede ver acá ahora nos vamos a enfocar en el Zócalo y en el centro histórico miren lo que hicieron acá miren lo que les comentaba de Tenochtitlán armaron una pirámide acá la de Kukulcán de Chichén Itzá armada acá en el Zócalo el que no la pudo ver personalmente por aquellos lugares cerca de Mérida por la península de Yucatán puede venir a ver una réplica también acá en el Zócalo qué fantástico que es México de todo se pueden encontrar de todo además de este evento que podemos ver hoy también por ejemplo acá los espectáculos quizá más famosos se desarrollaron en este lugar por ejemplo vino a cantar acá Roger Waters Paul McCartney los fabulosos Cadillac la Rosalía todas esas personas estuvieron acá Justin Bieber vinieron a tocar al Zócalo que es tan grande que es especial para eventos multitudinarios y viene bárbaro para todo eso bueno seguimos caminando el Zócalo de la Ciudad de México la idea es ir conociendo toda esta inmensidad pero justo coincidió que estaba esta feria de este encuentro este festival de indígenas de todo tipo de cosas que traen del país y hace que se desvirtúe un poco pero es uno de los eventos que se puede ver acá y esta es una maquinita que es muy típica de acá del Zócalo escuchen la voy tocando la maquinita la voy tocando la maquinita a ver no es que se toca a cualquiera eh la idea es que le ponga ritmo no ahí te das cuenta quien es el que sabe o no si casi me llevo el sombrero claro el que sabe sabe eh este es un organillo que se inventó en Alemania en 1739 llegaron a México en 1884 en la actualidad hay 200 en todo el mundo de los cuales 75 están en México para 1884 la fábrica Packner de Lieben estableció una fábrica en Puebla y otra en Guadalajara de aquí se distribuyó a toda América Latina para 1910 en el tiempo de la revolución mexicana se extinguieron porque desapareció la fábrica y se fueron acabando poco a poco pero había desde aquí hasta la Patagonia organillos hoy en la actualidad puedes encontrar algunos en Europa otros en Chile, en Guatemala aquí en México que está la mayoría de esos 275 están aquí en la Ciudad de México y aquí salen a todos lados este uniforme es alusivo a los revolucionarios de Pancho Villa a los dorados de Pancho Villa es como algo representativo para aquellos en aquellos tiempos es un instrumento de aire si yo levanto el teclado sale puro aire hay que bajar el teclado para que funcione el instrumento esto se llama organillo porque es el diminutivo de un órgano de cualquier iglesia pero en chiquito es mecánico le tenemos que dar vuelta este como tal tiene 80 años de vida y pesa 40 kilos un historiador hermano del organillo muchísimas gracias muy amable gracias Argentina gracias gracias wow miren por acá están haciendo una especie de sanaciones miren como están vestidos como los guerreros de Tenochtitlán y tienen absolutamente todo acá para hacer una especie de sanación de curación o lo que fuere pero está hecho acá todo en el zócalo de la ciudad miren ahí como les va haciendo bueno me voy a hacer una limpia me acabo de regalar más una limpia muchas cosas se regalan sabía por una cuestión energética ok entonces mejor todavía por abundancia y por regalo y primero lo que hacen es entregarte estas ramitas que significa en algún punto de que ya abonaste de que ya apagaste pero te debe tener significado no son las que en navidad te pones así arriba y tenés que dar un beso para seguir enamorados para siempre no, nada que ver no, me dejaste con la boquita que si tiene un olor bastante rico como un fresco como se ve suena menta pero no se que pero bueno, vamos a ver que sale si buena onda el chamán eh a ver de que se trata esto miren que lindo ese traje y y y con los mejores tengo la profuna y el mamón sí, compartimos pintura de los mamíos los estarrillos, conocimiento, palabras ellos no hablan de tango, de su mismo de su tipo, de almamina, de todo y ahora que le va a poner a ver este agua tremendo, eh muy bueno si no la cuidamos yo desde el centro, usted está al sur nos va a cargar los chicos un placer muy bueno bueno, obviamente esto es algo típico todas las artesanías que se le pueden ocurrir las pueden encontrar por acá miren las pirámides de Chichen Itza por allá las calaveritas de aquel lado este lado igual el jaguar que identifica también a toda la cultura maya más calaveras la cultura de aquellos años acá vendida en diferentes puestitos todo sobre la calle miren allá la cantidad que hay también los inciensos para hacer todas estas limpias como le dicen acá y la construcción gigante no hay que olvidarse a los alrededores de aquellos años de los 1900 que quedó acá todo alrededor del Zócalo miren por acá por ejemplo tienen tarot y acá también masaje mexica tarot azteca y tarot egipcio y ven que están haciéndolo wow bueno, todo esto pueden ir viendo acá mientras caminan en el Zócalo de la ciudad miren ahí por ejemplo también están haciendo una limpia y también todos los recorridos que hacen con los distintos transportes salen de acá del Zócalo los city tours muchos de ellos salen de acá y después bueno todas las artesanías que les vengo diciendo y mostrando todo acá alrededor del Zócalo de la ciudad lo que se puedan imaginar la inmensidad del arte y la cultura mexicana es tan grande que la diversidad hace que sea innumerable las cosas para comprar de lo que se imagina miren como vamos pasando por sombreros por llaveros por cosas que son cosidas desde mochilas neceser mantas pasando por carteras por el estilo de de zapatos de chinelas collares acá por este lado y lo que se puedan imaginar miren este edificio de esta esquina como en cada ventanita están exhibidas las cosas que hacen dice la Honda Showroom y se puede ver todo lo que hacen exhibido a través de las ventanitas de los departamentos otra cosa del Zócalo saliéndose de ahí es que tiene muchas callecitas ven para todos lados y está repleto de negocios todas cosas a muy buen precio generalmente mucha gente viene a comprar acá por estos lugares y también hay que tener mucho cuidado de que a uno no le quieran meter cosas que no corresponden porque puede estar no sé ¿de que lo engañen? ¿de que? ¿con qué? ¿no estás escuchando? sí, por eso te preguntaba estabas desatenta hay que tener mucho cuidado por acá que te puedan vender cosas diciendo que hay un reloj rolex y no lo es igual que los aritos que me compré esa vez que acordaba me dan de oro si me rompieron la bicicleta y me derritieron bueno, pero como todo el lugar del mundo hay que tener cuidado obviamente cuando uno quiere hacer ese tipo de cosas pero acá pueden conseguir lo que se imagina miren lo que le dio la cantidad de joyerías que hay para para comprar por ejemplo mayor o y menudo pueden venir y comprar en cantidad o pueden venir y llevarse una pieza sola pero son pasillos así gigantes uno atrás del otro miren otra más y así galerías completas por ejemplo de joyería miren la publicidad de la película que se viene es muy buena hoy por mí mañana también el candidato honesto se estrena 8 de agosto solo en cine es muy buena hoy por mí mañana también en el turibus de la ciudad de México se llama gracias sí sí la conocemos la conocemos gracias te llaman todos para que subas a el restaurante que está arriba en la terraza para que vayas a la conducción que están todos juntos para que suba a la terraza esto no me acuerdo que era así vos te acordás que sea así no nunca yo estaba pensando lo mismo pasamos muchas veces y la conocemos pero la verdad es que se pone complicado cuando te invitan así te gritan para que suba tenés toda la vista de la ciudad desde ahí arriba en un restaurante podés comer tomar algo y mirar hacia el Soca vamos a caminar un poco por la peatonal acá del centro histórico sería de la ciudad venimos de ahí que está el Soca y es acá toda la gente que camina por la peatonal para comer para tomar y para comprar también y bueno y mucho turismo que viene a conocer y recorrer el centro histórico miren la cantidad de gente que hay y allá al frente al final se ve la famosa torre latinoamericana esa que se ve ahí en su momento era una de las más altas de la ciudad de México y bueno los edificios que se fueron construyendo en distintas colonias que fueron creciendo y demás y desarrollándose la fueron pasando pero bueno es una torre muy importante tiene la obra en un reloj digital al final bien gigante que se puede ver algo muy significativo de la ciudad de México la torre latinoamericana el centro histórico es muy diverso porque se pueden encontrar con una casa Levis como está ahí una American Eagle THL por si tienen que mandar algo Dority Gaynor pero después también pueden encontrarse con muchas cosas para comprar típicas de acá como estuvimos viendo recién y cosas también muy baratas hay locales en las distintas callecitas que se pueden encontrar con lo que se imaginen absolutamente de todo los tipos de comercio con muy buenos precios para comprar pero también esas marcas internacionales Sfera por ejemplo con locales muy bien puestos miren acá que pasó acá colapsó el tránsito eso es lo que pasa hay muchísima gente y miren como se pone y hay algo que les quiero aprovechar para mostrar esos son los carritos que uno puede alquilar y te llevan así en bicicleta como toda la señora ahí se sube y te van llevando por toda la parte acá del centro histórico no solo como turismo sino que también esa señora por ejemplo viene con bolsas de que compró entonces aprovechó y lo están llevando miren ese que va ahí por ejemplo ese es otro tipo de taxi también que pueden contratar y los pueden llevar acá a dar vuelta por toda la ciudad miren de la diversidad que les hablo por ejemplo ahí hay un camioncito en el que están vendiendo frutas la señora está vestida como el señor del que estuvimos hablando recién que toca la maquinita esa de música y acá hay un camioncito en el que venden todo tipo de frutas hola ¿cómo se llama esto? merengues merenguitos ¿estos que son heladitos o también merengue? es merengue igual ¿también? ¿y eso qué es? igual pero con buñuelo ¿pero con qué? con buñuelo como galletita como una galletita pero con merengue todo de merengue entonces muy bueno gracias uy hay muchísima gente en el centro histórico yo no recordaba de que venía tanta gente y a cualquier hora miren lo que es esto es una multitud hay que ir con mucho cuidado pero disfrutando de lo que es un centro histórico de lo que es la Ciudad de México por acá hay tanta gente no, es bien encantada ya nada más se da muerta con tantas cosas que vivimos haciendo me llamó la atención eso venía viendo que tienen todas las joyerías tradicionales y al frente Pandora ah, es bueno está muy bueno muy bien detalle muy bien apuntado es lo que venimos hablando sí, es verdad todas joyerías clásicas de este lado y una joyería como Pandora que es las marcas internacionales de primer nivel ¿qué es lo que venimos viendo? acá esta calle está lleno miren lo que es centro joyero joyería centro joyero por allá centro joyero por allá bueno, algo para comer por este lado qué locura que es el centro histórico de la Ciudad de México por ejemplo Sara está adentro de uno de estos edificios gigantes coloniales de aquellos años como si fuese de la iglesia allá al frente como el mismo estilo pero bueno allá se mantiene la iglesia y de este lado un Sara es uno de estos edificios que están acá en pleno centro pero no me deja llamar la atención la cantidad de gente que hay hay un local adidas pero tomó todo el edificio todos los tolditos tienen la marca adidas puesta panera uniforme uno al lado del otro de color azul con el logo blanco como copando todo el edificio le dije que se puede encontrar de todo por acá hola crack llama dice que vaya gracias miren quien sigue estando acá en un local a ver si se ve no se ve ahorita mi hermano como seguimos estando en un local de traje acá en el centro histórico que loco donde hay otro por allá mirá esa foto ahí está gracias ahí sigo estando en la foto del centro histórico bueno pero vamos a salir habrá que hablar de regalías miren la calidad de este edificio dice el correo francés está todo decorado con cerámico y adentro es un local Nike esa es la combinación que se puede encontrar acá ve edificios que tienen estallos muy importantes de años pasados muy viejos y con marcas y ahí arrancó el cantante escuchen bueno toma muy bueno para la técnica como no podía ser de otra manera un Nutricia también por el centro histórico un Nutricia Nutricia un Nutricia así se dice son este yogur helado con granola con bañado con chocolate con fruta tan buenísimo no muy bueno miren lo que son los locales así y sobre el centro histórico siempre hacemos una parada técnica para recuperar energía y seguimos no te puedo creer otra vez son las 5 de la tarde en la ciudad de México estamos en el centro histórico y que pasó se largó a llover como todos los videos que salimos a hacer llega a esta hora y se larga a llover que increíble como para completarla encima está cayendo piedras miren toda la gente como se va refugiando un lugar que estaba repleto automáticamente no quedó nadie pero esto ya no es normal la lluvia si pero ya está metiendo una piedra a full está cayendo mucha piedra es chiquita pero está pegando es impresionante como enseguida todos sacan el paraguas y los que salen a vender parece que salen debajo de la tierra a vender paraguas o los pilotitos miren como se transformó el centro histórico de repente con la lluvia una cosa de loco y así gente de esta manera quedamos sin un nuevo capítulo del canal espero que les haya gustado desde el mismísimo centro histórico a través de la lluvia solo la gente empieza a salir porque ahora paró un poquito pero hasta piedra fue demasiado esta vez como le digo siempre lean mucho que puede llevar los errores increíbles así como la locura esta del Zócalo y el centro histórico de la Ciudad de México que inmensidad todo esto suscríbanse al canal activen la campanita pónganle me gusta comenten absolutamente lo que quieran y nos estamos viendo en un próximo capítulo del canal chau está empezando a lluvia de nuevo una buena próxima